Parálisis de sueño desde dos puntos de vista Sé que muchos hemos experimentado en algún momento esta terrorífica sensación en las noches o en las madrugadas, donde nuestro cuerpo se queda inmóvil, la respiración falta. Algunos la describen como si una entidad se sentara sobre su pecho, impidiéndoles moverse y respirar. En este video analizaremos este fenómeno desde el punto de vista médico o astral. La parálisis del sueño vista desde la medicina. La parte médica no tiene muchas investigaciones al respecto. Describen la parálisis del sueño como un episodio común en la vida de una persona, mencionando que sucede al momento de acostarse o al levantarse. Asocian este fenómeno con algunos problemas en el sueño de vigilia, como los siguientes, estrés en la vida cotidiana, inadecuadas horas de sueño, como las personas con turnos rotativos de trabajo, y no tener una adecuada higiene del sueño. También es asociada a distintos trastornos del sueño, como la ansiedad generalizada, narcolepsia y el trastorno bipolar. Vale la pena aclarar que la medicina no considera la parálisis del sueño como una patología. La parálisis del sueño analizada es de la parapsicología y dando suma importancia a los relatos vividos de quienes la han padecido. En este ámbito el fenómeno de la parálisis del sueño ha sido estudiado e interpretado con más detalle, ya que los innumerables relatos de personas que la sufren soportan y enriquecen esta forma de investigación. Iniciaremos con una descripción detallada de este fenómeno de parálisis del sueño, o mejor conocido popularmente, cuando se te sube el muerto. Juana, una mujer de 35 años, nos cuenta. Tenía 17 años cuando empecé a tener parálisis del sueño. Antes de quedarme dormida, sentía como mi cuerpo se ponía pesado y no lo podía mover. Las cobijas que estaban a mi lado tomaron la forma de una mano, una mano en forma de garra, que se acercaba a mi abdomen. No me podía mover. La luz de mi cuarto estaba prendida. En mi radio sonaba una canción de rock, que en ese momento me pareció horrible. Le gritaba a mi mamá que me despertara, pero nunca me escuchaba. Esa vez seguí dormida. Me desperté con mucho miedo. Para mí fue algo real. Podía sentir la presencia de algo malo en mi cuarto. Desde esa época hay temporadas del año donde es muy frecuente la parálisis del sueño. En muy pocas ocasiones pude despertarme, pero después me daba cuenta que continuaba paralizada. En otras ocasiones escucho muchas voces. Es difícil reconocer lo que dicen. Solo siento terror. Como si muchos fantasmas vinieran a robarme la energía. Ya que al despertar me sentía cansada y triste. He optado por volverme una mujer espiritual. Y cuando suceden las parálisis, rezo en mi mente. Y repito que mi guardián está conmigo y nada me pasará. Esto no se lo deseo a nadie. Así, muchos relatos tienen estas similitudes. De hecho, comparto mi opinión, diciendo que he tenido en bastantes ocasiones parálisis del sueño. Y es algo terrorífico, por las figuras siniestras y la incapacidad para respirar. ¿Qué dice la parapsicología y los estudiosos del campo y planos astrales? Expertos en este campo inician sus argumentos, cuestionando que la ciencia no puede encontrar un origen a estos episodios. Por el contrario, ellos dicen que en algunas etapas del sueño, nuestro cuerpo astral o sutil viaja o sale del cuerpo físico. Algo similar como cuando un astronauta sale para revisar la nave, amarrado con un cable de gran calidad, que impide algún accidente. En este vasto mundo astral, muchos maestros, chamanes, médiums y videntes tienen acceso, indicando que hay muchas entidades desencarnadas, algunas llenas de amor, otras que son como parásitos, listas para atacar a la persona en este momento, cuando su cuerpo sutil empieza a salir de su cuerpo físico. Como mencionábamos, este es el momento donde las personas son más vulnerables para estas entidades. Estos parásitos se alimentan del miedo, quedándose al lado de la persona hasta que vuelva a dormir, para atacarla en este mismo punto y alimentarse de su miedo y energía vital. Esto explica el terror tan vivido que describen las personas, los episodios depresivos que se presentan después de muchos episodios de parálisis del sueño, y también la incapacidad de la ciencia para explicar y encontrar la causa de este fenómeno, ya que es de naturaleza metafísica, en planos diferentes o cercanos al físico. Lo primordial, si tienes episodios de parálisis del sueño, es fortalecer tus defensas, teniendo una buena salud, aumentar tu nivel de vibración y acercarte a personas que tengan alto nivel espiritual, como meditadores y religiosos honestos y sinceros. En el siguiente video abordaremos a fondo los métodos para que puedas deshacerte de este acto terrorífico, que tiene solución. Recuerda que el conocimiento es la base de la evolución espiritual. Si te gustó este video, ayúdame a compartirlo, puede ser de utilidad para muchas personas. No olvides suscribirte a este canal y si puedes recomendarlo. No te pierdas el próximo video relacionado con la parálisis del sueño y cómo solucionar este inconveniente. No siendo más, muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.